Este rap regresa muy corto y conciso Dejando a los que me odian lloriqueando en el camino La escena del hip hop yo dirijo con estilo Los demás intentos solamente son mis hijos Volvieron las carreras a nuestra bella ciudad Si tienes mucho vano ahí nos vamos a encontrar Pero esa no es la situación que nos debe preocupar Es la pigmentocracia el fin de la sociedad Un concepto raro que se encuentra en movimiento Obvio se refiere a los pigmentos de tu cuerpo Si eres güero y blanco ya chingaste en los eventos Pero no vas a triunfar si en una de esas naces negro Tifi contra el chairo, blanco contra negro Uno contra otro es el chiste de todo esto Es mucho más fácil controlar una nación Cuando toda tu población se odian entre ellos cabrón Pero no somos brillantes, caemos en el juego Odiamos al dejunto y quedamos en el intento Es fácil para ellos mantenernos siempre así Mientras vemos todo el odio y no el bien de nuestro país Ya se acabó este rap de la semana Dile a tu mamá que el gobierno no se para Dile a tu mamá que se quiere ir a las carreras Haga lo que quiera, eso a mí me vale verga Rap semanal Esto fue el Rap semanal